Macarena, yo me imagino que te habrás dado cuenta de que no te quito ojo de encima. La verdad es que me gusta. Me gustas un montón. A ver si consigo explicarlo. Cada vez que te veo, me pongo malo. Me dan vascas y carasperas, no duermo por las noches, me entran tiritonas. Aullo. Aullo, aullo, aú, aullo. Aullo. Yo creo que te quiero. Que estoy enamorado. Si no, ¿cómo he aguantado todos estos años junto a ti, eh? Porque fácil no ha sido. Tu padre convencido de que me casé contigo por su pasta. Tu madre empeñada en que la lance como si fuese un artista. Y tú, tú maravillosa. Maravillosa siempre. Como aquel día en que aquí mismo te dije que te quería. Que aullaba. Que me entraban tiritonas y no dormía por las noches. Que sufría vasca y caraspera porque me ponía malo cada vez que te veía. Y que te quería. Y que quería casarme contigo aunque tu padre pensara que lo hacía por dar el braquetazo y tu madre se pusiese pelma con eso de sus apariciones. Y aunque tarde o temprano llegase el momento en que aquí mismo tuviese que decirte... Macarena... Macarena... Ya no te quiero. Y no te quiero, Macarena. Y te lo digo. Aquí mismo. Donde yo pensaba que un día te lo iba a decir. Y te lo digo, Macarena, que no. Que no te quiero. Que esto se ha acabado. Que amén y dominus boviscum. Hay que un espíritu tuyo, cuerpo saleroso. Música Música Música